¿Quieres llegar a ser un mejor deportista? La técnica es muy simple. Primero que nada, consiga instrucciones sobre el deporte. Aprenda de un experto. Estudie y aprenda lo que constituye un desempeño excelente en el deporte. Luego, antes de irse a dormir sentado en una posición muy relajada, haga varias respiraciones muy profundas y relaje su cuerpo y visualice el desempeño perfecto del deporte. ¿Quieres ser un buen esquiador? Es muy simple. Lo que hace es esto, aprende a esquiar, vea películas y fotografías de personas esquiando en forma excelente. Después, visualícese a sí mismo realmente siendo el esquiador. Cierre los ojos y haga dos tipos de visualización. El primer tipo de visualización es donde se ve a sí mismo realmente esquiando. Véase a sí mismo y mire su desempeño. Mírese a sí mismo bajando la pendiente. Mírese dando vuelta, poniendo los palos, girando, girando, etc. Mírese esquiando maravillosamente y obsérvese casi como si fuera usted un espectador.